Hola gente, bienvenidos a la siguiente parte de Turok. Hace tiempo que no grababa este juego y al fin de sí grabar. Estoy ahora con Waltico y con Skool Games. Saluden chicos. ¿Qué onda? ¿Ven? Bueno. Y mientras tanto, nosotros hablamos, voy a recordar esta cueva. Esta cueva oscura, tenebrosa y una luz. Cuidado con un negro que te venga por atrás, eh. Hay dinosaurios ahí bien. No, ya mataste. Un dinosaurio, ajá. Sí, matando acá en Turok. Huesos, hermoso. Tengo que ver compañero, que hay una mala cara, tengo una gana de matarlo de vez en cuando. ¿Te mire con hojitos raros o qué? No, una cara así que voy a matarte a la vuelta de la esquina. Ok, ¿tipo de traicionero o algo por el estilo? Sí, pero es buena persona, es buena gente. Ajá. Personas raras en el mundo. Y Skool, ¿qué me puedes contar? Pues nada. Ah, ¿qué onda? ¿Qué pasa, chavos? Bueno, pues ustedes no lo saben, pero antes de que este weón se pusiera a grabar con nosotros, decidimos hacer una nueva serie llamada La Torre de Babel en la cual vamos a estar construyendo una torre inmensa llena de desafíos, trampas y cosas raras. A la cual vamos a terminar invitando a algunos cuantos youtuberos en caso de que quieran llegar a alguno que otro grande para probar la Torre de Babel y ver si tienen lo suficiente habilidad como para completarla. Y lo peor, o sea, lo mejor sería que vamos a hacerlo 100% en modo supervivencia, o sea, sin trampas, sin trucos, sin nada. En serio, que ni siquiera somos operadores, o sea, que vamos a hacerlo 100% survival. Oh, ya, baby. Hermoso, joder, dinosaurios. Muere mierda. Ey, pero ¿qué arma tienes en el juego o...? Una... Oh, con magia. No, magia, magia. Magia, o sea, vas a matar dinosaurios con magia, o sea... Claro, claro, con poderes mágicos, con fuego, con hielo, con todo. Es demasiado pro la cosa, eh. Ajá. La magia lo único que le vas a hacer va a ser que vas a hacer hacerlos hablar y de seguro te van a decir, Soy un estegosaurio. Mi imaginativo funcionó. Hablan todo como retrasado o algo por el estilo. Ustedes están muriendo de serrilla, a mí me están culiando los dinosaurios todo el mismo tiempo. Qué bueno. Me gusta ver tu sufrimiento, o sea, no estoy viendo pero voy a ver después. Leroy Jenkins. Muere, dinosaurio. No sé, les recomendaría jugar Dinocrisis, es muy bueno. El 1 es muy estilo Resident Evil, pero... El 2 es con el... No sé, tenés como 4 tipos de lanzacohetes. Ah, pero como... O sea, el juego es tipo... Como que tiene armas tecnológicas o algo así, o...? Más armas. Ok, armas como que tipo de armas. Es como consumir Resident Evil a lo largo de los juegos. Lo que ha pasado. Ya, ya. Ya, ya voy entendiendo el pedo. Sí. Ya, ya voy entendiendo los juegos con zombies. Claro. Clásico. Silent Hill es el que quiero jugar ahora. Sí, te dejó una rara sensación jugarlo. Sí, yo también. Yo gané el 1, Dios mío, que la sensación que te deja es muy extraña. Un terror a todo. Yo lo último que jugué fue el Silent Hill 8 para Play 2. Y de ahí. No, yo lo último juego que jugué de miedo creo que fue el... Slender. Slender. Yo también, yo también jugué el Slender solamente para probar. Me cago en... a la puta. Jugar todos los Slenders es muy incómodo, seguro. ¿Por qué? ¿Hablas de tus videos en los cuales gritabas como una niña? Como tú. ¡Ah! ¡Ah! Que no eran ni gritos niña, eran gritos. Gritos gay. Fingidos. Gritos gay. Como que, como empujando. O sea, como que sacabas el... Como que sacabas el bebé de adentro. Me cago en los dinosaurios. Muy bien, gente. Continuamos. Después del fail que tuve ahí, me distraje demasiado. Y bueno. Me culearon como a mí solito, a mis amigos. Este mugre salió corriendo. Claro, los calvitos salen corriendo. ¿Por qué no me mueres de mugre? ¿Cortaste el video? ¿Eh? ¿Cortaste el video? Sí. Ah, lo cortaré. No, no lo cortes. Deja que te vean morir. Ya me vieron morir. Te vean morir de... ¿Como 40 millones de veces? No, una sola. No mientan, mugres. ¿Una sola? Una sola, ok. Clásico youtuber mentiroso. Que no cuenta de que murió como 5 veces ya. O sea, sin mentir. O sea... Sigue moviéndote. Bueno, y vos ni hablar en tu reto del pingüino. Oh... 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 Te la hicieron. Me la metieron bien bonita. Te la hizo, güey. Clásico que pierdo. Una discusión. Una discusión. Sí, la verdad. No, mentira. De hecho, jamás pierdo, coño. Jamás pierdo. Jamás. Jamás. Ay, puto. ¿Dónde saliste? ¿Mueres, puta? Es que te hablan a ti, Iván. No, no creo. Acá lo único que se hace de la nenita es otro. Ah, sí. Uh... Uh... Recuerde cómo doblar. Muere, puta. Órale. ¿A quién te vas a doblar? No, que... Seguro cómo gira, cómo rodar. Típico el Edson bien pervertidote. Ah, yo? Yo nunca. Por favor. Oh, ok. Eso suena raro. Nunca. O siempre. O sea, bien loquilla. Oh, luz. Hermosa y sensual luz. Oh, ok. Me cago en... Ok. Eso suena muy de Rex el capo con Widerrex y una... Sí, lo dije a propósito. Quiero ver si se dieron cuenta. Claro que se dieron cuenta, o sea. Y más porque Iván lo dijo. Claro. Hijo de puta de ser. Somos unos troles. O sea, ya príncame. Ah, 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 ah... Sí, lo dije a propósito. ¡Muere, mierda, dinosaurios! ¡Pedorro! Ok. O sea, loco, o sea, me suena que estás peleando con 40 millones de dinosaurios por ahí. Vos irás a hacer el video y te darás cuenta. Ok. Estoy luchando con... ¡Soy camparinos! Dejaré mi respectivo dislike con tres cuentas. Ok. Trollmodeon. Después de no suscribirte a este gay. Sí, eres todo un troll. Ok. Eres todo un pillo. Soy un pillo. Es que soy un perversito. No sé que el único perversito es otro. Aquí tienen una foto de una calavera. Oh, yeah. ¿Calavera? O un esqueleto, o lo que sea. Creo que hablan de ti, Darm. No. Él es un Enderman, vos sos... La única calavera acá, creo que sos vos. ¿Quién es vos? Yo no sé ningún vos. Tú, maldita sea. Disculpenme, pero yo no me llamo vos. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soner. Ok. Ed Soner. Soy Son. Ed Son. Ay, ay, ay. Soy Melon. Darmelow. Todo, papi. Hijo de puta. Habló el programa para niños guánticos cuánticos. Darmelow todo, papi. Darmelow todo, papi. Darmelow todo, papi. No cortes. No voy a cortar. Voy a poner una imagen tuya, poniendo al lado un pene, un pines al lado tuyo. Ay, qué buena. Trolleando el trolleado. Ok. Pues no entendí. No, pues muy bien, pero pues háblenle de nuestras... No, tú, Ivan, y yo hay que hablarles de nuestros próximos proyectos juntos, de todo. Aprovechen. Aprovechen. De todo el spam que les podemos meter en sus pobres cabezas de... ...subscriptores de Darm. Ajá. Tú sabes. Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes. Prepárense para sus fríos, suscriptores. Claro. Ok, las siguientes dos semanas van a servir de puro spam. Así que si quieren evitarlo, salgan de este video en este momento. Y dejen un dislike para dármelo. Ok. ¿Por qué le tengo que pasar yo? Es tu cuenta, ¿no? Es un spameo. No mucho. O pasen por nuestros canales y den su respectivo dislike, pero suscríbanse igual. Oh, yeah. No, mentira. Ya sabes que después de... Que un dislike para Darm es como una suscripción para nosotros. Ajá. Una suscripción para ellos y cada vez que suscríban a ellos, morirá un gatito. Muy bien, ¡vamos todos los amantes de los perros! Ok, todos los amantes de los perros contratármelo en 3, 2, 1... Morirá un gatito a manos de Edson. Ok. Esto fue malo para tu imagen. Tu imagen pública youtubera. ¿De quién? No, mentira. Mentira que Edson le encantan a los gatos. No, odio a los gatos. ¿En serio? Creí que te gustan. Ok. Los perros mil veces. Estamos igual, amigo. Yo también, yo también. Yo digo que los putos dinosaurios me estén morfando. Ahí está. A mi, a mi, a mi. Pero, a un estego, sabio. Yo tengo una tortuga. Te aviso, son más animales lo que vos crees. ¿Las tortugas? Son unas locas. Ok. Son unas loquillas. No sé, yo lo máximo que tuve fue, a ver, fueron peces, conejos, ahora tengo un perro. Todos muertos. No, no, no. Mi conejo lo come un gato, así que por eso odio a los gatos. A mí me cagan. Tienes que rascarlos cuando ellos quieren. Ellos son los que deciden. ¿Quieren los conejos o los gatos? Los gatos. Los dos. No sé, pero mi perro es igual que un gato, así que, o sea, si te pide, rascame la pancita. Tienes que rascarle si así, o si no. Guau, 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 guau. Está ahí. Me des una, pelado. ¿Cómo? No, que el pelado este me debe una. Acabo de salvar su pelado trasero. Su pelado trasero. Su peladísimo trasero. Sí, bien afeitadito. Bien afeitadito. Como te gusta. Oh, hermoso. Dos escopetas. ¿Por qué no? Oh, prepárense. Esta es mi ira. Oigan, vamos a hacer... Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué prefieren? Vice City o Liberty City? Liberty City. Clásico. Liberty City, obviamente. Obviamente. De hecho, tengo Red Dead 4 también para play, así que... O no. No sé. No tengo puta idea si tengo uno. ¿Qué prefieren? Halo o Call of Duty. Ninguno. Eso es una mierda. O sea, el Halo no puedo decir nada porque no tengo Xbox. Y el Call of Duty, me arrepiento, suelen de mente tirar... ¿Cuánto? Puta en dólares, ¿cuánto sería? Tirar 70 dólares a la puta basura porque ese juego... ¡Mierda! Sí, acá está clarísimo. A ver, 7 por 5. Sí, así, correctísimo. Wow. Bueno, 72 para ser exacto, pero... Así está la economía, chico. Por eso no tengo tanto... Bueno, chavos, otra cosa que estamos planeando hacer así los tres juntos con otros buenos amigos de nosotros va a ser... Una serie de mods en conjunto. Oye, o sea, empiezo a decirlo todo yo y tú me robas el mejor momento. ¿Quién te crees? Headshot, biches. Me acaba de salvar el albino. El albinito. Un albino. Bueno, como decía... Un albino de ojos rojos. Oh, eso es rarito. Dale a contar todo lo de las supuestas. O sea, no supuestas, sino que es la próxima serie más épica de mods. Con un chingo de banda, como dirían los mexicanos. O sea, como unos... ¿Cuántos somos? ¿7, 6, por ahí? Unos 7 personas, 6. Con Creeperrex, por ejemplo. Con Creeperrex, con 113 AJ. O AJ. O sea, suena como rapero. Y el rapero no tiene nada, tipo. Bueno, chicos, que terminen una vez, porque ya estoy a punto de terminar este capítulo. Y bueno, chavos, pues, ya saben que... Un like a nuestro canal. Un like para dármelo. Suscríbanse a School Games. Y también al Cuántico si quieren más. Minecraft. Si quieren comprar un programa para niños, tengan más suscriptores. Ajá. Así mismo. Lo admitió, lo admitió. Lo admitió, lo admitió. Pero recuerden algo. Un voto para nosotros es un voto para... Los... Estegosaurios. No son malos acá. Ok. Chaito. Bueno, nos vemos, gente. Se cuiden en el siguiente video. Bye.